Hola Eva, ¿cómo estás? Hola Roberto, buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, bien, aquí viendo qué belleza ese cielo allá en Barcelona. Sí, está, vamos, espléndido, apurando los últimos días de verano que nos quedan. Hay que aprovecharlo lo posible, lo máximo posible. Así es. Mira, ya nos conocemos porque tuvimos una reunión previa, pero bueno, vamos a ahondar en unos temas bien chéverísimos. Perfecto. Vamos, quisiera recapitular sobre cuáles son tus antecedentes académicos, cuál es tu background académico. Bueno, yo soy abogada, de hecho estudié la carrera de Derecho y ejercí Derecho en algunos despachos durante varios años, solo que al cabo de un tiempo asumí un rol más de dirección del despacho en el que estaba y allí es cuando entré en contacto en todo lo que es la gestión de los despachos de abogados, ya no solo a nivel de gestión de personal, sino gestión de ventas, de marketing, finanzas incluso, y ahí es donde tuve que derivar a hacer una formación específica para poder abordar ese trabajo y es cuando estudié un MBA, que es lo que me aportó los conocimientos necesarios para poder manejarme en este nuevo rol, en este nuevo entorno y estas nuevas responsabilidades que adquirí en ese momento. Derivado de este nuevo rol, la verdad es que la parte que más me gustó fueron las vendas, el marketing, la dinamización y a partir de ahí es cuando yo pensé, pues quiero profundizar más en eso y buscando una titulación adicional, unos conocimientos más profundos en la disciplina, es cuando pensé en hacer un doctorado y al final terminé haciendo un doctorado en marketing, especializado en el marketing de pequeños y medianos despachos para firmas jurídicas y ahí es un poco mi background, lo que yo he estado estudiando. Excelente, porque conoces no solamente la práctica, es decir, el derecho frente a las situaciones reales que uno, digamos, debe enfrentar como profesional del derecho, sino también la parte interna de lo que es un despacho, porque una firma de abogados, ya vamos a hablar un poquito de los distintos tamaños de las firmas, no es distinto a una empresa que debe tener temas de mercadeo, debe tener temas administrativos, debe tener temas de gestión y lo más importante es la optimización de todas esas funciones que están allí. Estamos en un momento interesante en el cual las tecnologías abarcan todos los ámbitos de la vida. Es más, desde una clínica, desde una fábrica, cualquiera sea el producto o los servicios, es imposible no hacerlo sin pensar en las tecnologías. Y el derecho y el área jurídica en general es como muy reticente a las tecnologías. Háblanos un poco sobre eso, esa reticencia y de esta área tan tradicional. Sí, es cierto que quizá los abogados nos ha costado o está costando un poco más en entrar en esta dinámica de aceptación o utilización de las tecnologías. Quizá las tecnologías más avanzadas, porque tecnología hay en los despachos, todos tienen ordenadores, etcétera, pero sí que en los últimos 5, 6, 7 años, más bien 5 o 6, pues han salido nuevas tecnologías, nuevos softwares que realmente facilitan mucho el trabajo de los abogados a nivel de automatizaciones de documentos, de procesos, analítica de textos, toda la parte digital y un montón de herramientas que permiten a los abogados estructurar mejor su trabajo, su trabajo diario e incluso volcarlo en internet, creando aplicaciones y servicios online. Esta es la parte que está costando que entre, quizá somos muy tradicionales, pero bueno, yo creo que poco a poco se irán superando estas barreras. Es un fenómeno muy nuevo y que ha avanzado de forma muy rápida. Y probablemente también sea este, un poco el problema de decir, ostras, es que cuesta que entren las tecnologías, pero es que realmente ha sido un torrente de nuevas propuestas que tenemos al alcance de la mano. Y a veces también cuesta el orientarse, el saber exactamente qué es lo que uno quiere. Y claro, tampoco es lo mismo un despacho muy grande que tiene mucha gente que puede dedicarse a analizar esto e incorporarlo, despacho mediano, que con algo menor de recursos, pero también puede hacerlo, a lo que le puede pasar a la inmensa mayoría de los despachos, por lo menos aquí en España y creo que en Sudamérica también, con estructuras muy pequeñitas y presupuestos también muy reducidos, que quizás toda esa conversación que se produce sobre el tema del New Law, de la inteligencia artificial y del blockchain, dicen, ostras, pues realmente no termino de entender cómo me puede ayudar todas esas tecnologías. Probablemente estos despachos necesitan tecnologías pues algo más sencillitas o simplemente no es necesario que inviertan en blockchain ahora mismo, ni en inteligencia artificial. Pero claro, a veces toda esa conversación quizás maquilla un poco o distrae la atención de cosas que realmente podrían estar haciendo. Probablemente es una combinación de muchísima oferta en muy poco tiempo y pues profesionales muy cargados de trabajo también que les para, les cuesta un poco pues llegar a aterrizar todos estos temas. Confieso que estamos muy conectados porque te iba a preguntar qué es eso de New Law y blockchain, inteligencia artificial aplicada y digamos vista desde la perspectiva de las ciencias jurídicas y de los servicios jurídicos, ¿no? Háblanos un poquito sobre eso. New Law, Legal Tech. Y luego vamos hacia las recientes líneas de investigación tuya y de trabajo. Perfecto, estupendo. New Law, pues la verdad es que New Law es una palabra que surgió así como un poco para definir los despachos, que ya no los llamamos ni siquiera despachos, los llamamos empresas de servicios jurídicos y ahora ya pues los Alternative Legal Service Providers o los proveedores alternativos de servicios jurídicos, ¿no? ¿Qué se diferencia, no? ¿Por qué los llamamos o les llaman New Law? Pues porque realmente se estructuran como si fueran empresas. No es tanto la base tecnológica que sí la tienen, aquello que los define, porque realmente se apoyan en tecnología para poder prestar servicios jurídicos, tecnologías de base o tecnologías auxiliares, pero sobre todo es la forma en que ellos estructuran sus despachos. Por ejemplo, la estructura de capital no tiene por qué ser 100% de abogados. En algunas jurisdicciones es obligatorio que así sea. En otras no. En España estamos parcialmente desregulados. Entonces pueden entrar profesionales o personas que no sean abogados en el capital, también en los órganos de decisión. La forma de estructurar y de gestionar la empresa es, como lo has dicho tú antes, Roberto, como una empresa con todos sus departamentos, con todas sus áreas y incluso una gran diferencia es en las estructuras de precio que hoy en día los despachos, sabemos, y sobre todo aquí en España, ya están utilizando formas diversas de facturar sus servicios, pero en otras jurisdicciones, y en este caso específicamente en Norteamérica, pues la forma tradicional de facturar de los despachos ha sido el precio ahora. Y esto es algo en lo que el NIULO o estos proveedores alternativos de servicios jurídicos se diferencian y buscan ese abanico de sistemas de precios que se adapten más a lo que sus clientes esperan, necesitan, o incluso les conviene más. Esto es un poco lo que define el NIULO, esa forma empresarial de gestionar la prestación de servicios jurídicos. No tanto el definirse por una tecnología, sino por todo ese conjunto de cosas que incluye la tecnología. Allí vamos entrando a un tema incluso más importante para quien es ajeno a esto, que cuando hablamos de tecnología, lo que llamamos era de transformación digital, muchas personas pueden pensar de que lo primordial es la tecnología, y si bien es muy importante, lo esencial es la disposición humana, la disposición del personal a este tipo de tecnología. Es una nueva forma de pensamiento, es una nueva forma de estructura mental, y por supuesto el centro esencial es el cliente, es el negocio, es la generación de valor. Háblanos un poquito también de cómo estas plataformas, en las cuales tú formas parte, que son el Digital Digital Exchange, y también el Alter Work, funcionan para promover estas ideas. Bueno, ahí es mencionado Digital Legal Exchange, que es una iniciativa en la que recientemente nos hemos embarcado también, y estamos muy orgullosos de formar parte de este proyecto. Digital Legal Exchange es un proyecto centrado, sobre todo en asesorías jurídicas de empresa, no tanto en despachos de abogados ahora mismo, sino que pone el foco en las asesorías jurídicas de empresa. Su objetivo primordial es ayudarlas a poner en valor todo lo que ellos hacen dentro de la empresa. Y para ello utilizan una herramienta primordial, que son los workshops, son los talleres, en los cuales, como norma, o como requisito fundamental, se exige que formen parte de este taller, que aborden este taller, no solamente integrantes de la asesoría jurídica de empresa, del departamento jurídico, sino también personas de otros departamentos, ya sea finanzas, ya sea marketing, ya sea dirección, etcétera, para asegurarse que todo ese workshop trabaje de forma alineada lo que necesita la empresa con lo que hace el departamento jurídico. Y esos workshops están enfocados en lograr una transformación digital de esa asesoría jurídica de empresa, alineada 100% con las necesidades de la empresa. Y esa transformación digital, tal y como tú has comentado, pues no pasa solamente por la tecnología, es una parte, y una parte que tiene su peso y que tiene su importancia, cómo no, pero sobre todo en las personas también, en cómo se aborda este cambio, cómo podemos empezar un proyecto, comunicarlo a las personas que van a tener que llevarlo a cabo en su día a día, es decir, esas personas que desde hace muchos años han hecho las cosas de una manera y ahora van a hacerlas de otra, pues cómo explicárselo, cómo hacer que abracen ese proyecto, que lo apoyen, que lo sigan, es decir, es un workshop que trata todas las áreas, desde las personas a los procesos, cómo estructurar procesos y las tecnologías de soporte para lograr esa transformación digital 360 grados. Y tengo que decirte, Roberto, que los workshops que se están realizando ya, porque Digital Digital Exchange es un proyecto que es, lo que llaman ellos el non-for-profit, es sin ánimo de lucro, con lo cual los workshops que se están realizando con empresas ya bastante importantes han sido todos workshops ahora mismo de prueba y además sin ningún tipo de cobro por parte de la institución, porque queremos realmente probar que el modelo de workshop funciona y está funcionando muy bien. Y la parte que más sorprende a las personas que están tomando parte de estos workshops es precisamente esa parte más emocional, más de las personas, más de generar equipo y de vamos a hacer cosas, de motivación, que es realmente una parte muy importante de la transformación digital. Mira, podemos extraer de lo que hemos hablado de que existe, digamos, la prestación de servicio a través de las firmas, las firmas de abogados sean pequeñas, las boutiques o las grandes firmas tradicionales, pero también tenemos que todas las compañías tienen su departamento jurídico. Entonces, departamentos jurídicos que pueden asociar a lo mejor cierto trabajo in-house, por supuesto, las fortalezas de aquellas materias propias dirigidas, por supuesto, a ese centro de negocio que tienen, por supuesto, se apoyarán de las firmas especializadas por algún tema, a lo mejor es tributario o a lo mejor es de comercio internacional, etcétera, ¿no? El destinatario de estos workshops no es entonces las firmas como tal, sino que son las empresas y básicamente qué sectores o cualquier sector es, digamos, el más proclive a tomar este tipo de workshops. Cualquier sector. Los workshops que se han realizado son en sector banca, en sector pharma, en sector automóviles también, son todo tipo de sectores. Lo que sí es cierto es que se dirigen, como tú comentas, pues a asesoría jurídica de empresa para asegurar pues esa alineación del departamento junto a negocio. De todas formas, no descartamos en el futuro medio plazo, largo plazo, el poder también abrirlo a firmas jurídicas. Me consta que se ha hecho una excepción y se, precisamente en Singapur, porque Digital Equal Exchange es una iniciativa global a nivel mundial y me consta que en Singapur se ha hecho una excepción y se ha trabajado con algunas firmas jurídicas para hacer esta transformación digital, pero también como proyecto piloto y como excepción para luego ya poder abrirlo de forma global para firmas jurídicas también. Básicamente, sí, menos mal que destacas lo de Singapur, porque Singapur incluso con esto que estamos viviendo, la pandemia fue como digamos referente obligatorio de cómo fue el tratamiento y por supuesto eso abre otras interrogantes de saber cómo han llevado distintas áreas. Entonces, es interesante porque lo leí y cuando lo vi me llamó mucho la atención. ¿Cuáles son digamos los más interesados cuando te digo culturalmente es a pesar de que España y Latinoamérica tenemos mucha identidad jurídica, nuestras realidades sociales son otras y vemos por supuesto cómo Mark Cohen que es uno de los pilares fundamentales en esto, él está en los Estados Unidos, entonces pudiéramos decir que los sectores o las empresas están en los Estados Unidos, tú estás en Europa, pero cómo digamos geográficamente y culturalmente pudiéramos ver la aceptación de este tipo de fenómenos y este tipo de programas que ustedes tienen. Bueno, esto viene precisamente por coger o contar con expertos y gente que de forma altruista como puede ser mi caso, pues prestemos nuestro apoyo a este tipo de iniciativas y lo que es la parte local, el arraigo, me salía la palabra, el arraigo local lo llevamos pues las personas que formamos parte de Digital Legal Exchange como Faculty Advisors en cada una de las regiones, pues Marcoen, Michelle Di Stefano y mucha más gente en Estados Unidos, Rama Sengupta en Londres, yo estoy aquí en España, tenemos Anita Pascal en Singapur y bueno, tenemos pues profesionales y expertos pues que están haciendo ese contacto con su región local para explicar este proyecto, ayudar, canalizarlos y poder llevar este proyecto adelante, es la contribución que hacemos cada uno de nosotros a nuestras comunidades de referencia o de influencia. No sé si te está pasando pero como tuvimos una conversación previa y teníamos tantas ideas uno dice ¿será que ya lo dije? ¿será que no lo dijimos en esta oportunidad para que quede que todas las personas lo vean? Porque recuerdo que hablamos cosas muy interesantes por ejemplo lo de cómo la idea de la firma jurídica ha cambiado para bien o para mal involución, involución, etcétera, ¿no? las famosas firmas grandes firmas vemos cómo luego pasaron a ser las firmas boutique y ahorita digamos con este tipo de tecnologías que puedes tener tú asociados puedes tener tú corresponsalías de una manera distinta entre firmas ¿cuál es el futuro o cómo ves tú que pudiera ser la nueva firma jurídica de prestación de servicios jurídicos en el siglo XXI y digamos pospandemia en la cual todo es digital y ya estamos mira muestra de esto es que estamos a distancia y mira cómo podemos perfectamente abordar un tema Claro que sí me acuerdo de esta conversación que tuvimos sobre la composición de las firmas y cómo serían cómo la veíamos tú y yo en el futuro sí es cierto que y ahí coincidíamos los dos que las firmas grandes seguramente pues van a tener que reconfigurarse no sé si mucho o poco pero algo seguro y esa típica forma tan piramidal que tiene en triangular pues lo que esperamos o creemos que va a pasar es que se va a adelgazar en la base se va a convertir en una firma de una forma no tan piramidal sino más bien de forma de rombo o de diamante donde pues trabajos que seguramente pues están haciendo hoy para legals y juniors pues lo están empezando a hacer ya pues softwares que los pueden hacer mucho más rápido y eliminando algunos errores humanos que todos cometemos pequeños grandes medianos juniors y senios incluso pero sí que este trabajo pues va a ir sustituyéndose no obstante harán falta otros profesionales pues técnicos especialistas en estos softwares como programarlos como extraer la información como analizarla como presentarla habrá otro tipo de trabajos pero sí que habrá una redefinición creo que las firmas van a grandes van a adelgazar un poco sus estructuras creo que las firmas medianas son pues estructuras que son mucho más ágiles y pueden adaptarse mucho mejor a estos cambios que estamos viviendo pues tienen que mover a menos gente tienen recursos suficientes las firmas boutiques son probablemente los grandes ganadores las medianas y esas firmas boutiques también mucho más pequeñas mucho más de nicho donde pueden contar con softwares muy 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 especialistas para aquello que ellos necesitan pues también van a ser grandes beneficiados y probablemente pues la gran mayoría de despachos que tenemos pues en España y seguramente también en Sudamérica que son pues despachos micro despachos muy pequeñitos que no es que sean especialistas sino que son los típicos generalistas y abogados solistas pues ellos quizás son los que van a tener que correr más o que hacer más cambios y adaptarse mejor a todo lo que está viniendo porque bueno pues lo mismo que decimos que en las firmas grandes los trabajos de los juniors pues mucho software lo está realizando pues también una parte más o menos importante del trabajo de estos profesionales pues también lo están realizando Legal Tech o proveedores alternativos de servicios jurídicos dirigidos a consumidores o a pequeña o micro empresa entonces ahí es donde yo creo que que ellos y también pues me gustará que comentes un poco tu opinión también Roberto como lo ves tú que tengan que hacer esa adaptación el adaptar a sus servicios es buscar esa mayor rentabilidad estructurando procesos algunos de sus servicios buscar la forma de prestarlos online en forma remota y que puedan ser adquiridos de una forma que no requiera tanto de su presencialidad de estar ellos siempre detrás buscando siempre un poco esa mayor productividad mayor rentabilidad y ir a buscar un poco más ese volumen no es que la solución sea esta para todos porque hay muchas soluciones pero esta es una solución que para una gran mayoría puede ser o debería ser el camino a seguir y que poco a poco deben de ir deben de ir pensando en cómo adaptarse a esta nueva realidad me comentas y me pediste que yo opinara un poquito por favor que yo vengo de digamos un sector muy tradicional de la digamos de los servicios jurídicos mi papá abogado típico estudiante de los años 60 se gradúa y monta su oficina personal y luego al final de sus años digamos que lleva la parte desde casación civil te imaginarás como es muy técnico a lo mejor lo buscaban otros abogados para la parte final pero cuando uno ve una firma ya ves que no te puedes quedar nada más en la parte netamente jurídica y menos aún nada más en la parte de litigio tú empiezas a interactuar con otros profesionales entonces yo creo que la firma de abogados o como lo vemos en una firma de abogados va a cambiar evolucionar o mutar a unos servicios mucho más amplios entonces ella va a ser digamos empresas de asesoría de negocio porque en la cual vas a tener la parte jurídica que es esencial y más si la vas centrada al negocio al cliente porque es la generación de valor porque yo creo que ya el abogado no lo podemos ver únicamente cuando algo salió mal llámalo porque eso es lamentablemente lo que muchos de los sectores de las empresas lo ven mira el abogado es para cuando haya un problema incluso a pesar de que tú estés allí o como no me meto en el problema que es importante pero es que hay que ponerlo como pieza esencial para la generación del negocio y la optimización de los esfuerzos y la maximización de la creación de valor entonces yo creo que el abogado debe formarse más allá de lo estrictamente jurídico yo creo que tenemos que verlo de una manera muy global y ahí sí voy a rescatar y voy a voy a hacer incisivo para que tú me digas la importancia en la educación del abogado de en conocimientos distintos a los jurídicos y la gran responsabilidad de las universidades la gran responsabilidad de los de los profesores también de arrimarse hacia el lado del conocimiento pues así es déjame hacer un pequeño inciso antes de abordar el tema de las universidades Roberto porque esta mañana estaba hablando con dos ex in-house actualmente consultores de negocio personas ya muy muy senios uno de ellos ya ha montado su propia Legal Tech estábamos preparando lo que será el Low Tech Festival de Singapur precisamente en el que vamos a estar el próximo 2 de octubre empieza el 28 y preparando la mesa claro ambos se hacían la reflexión del valor precisamente lo que tú estabas comentando ahora ¿no? cómo o cuán un poco enlazando la parte de valor y la parte de tecnología porque alguien preguntaba desde qué hasta qué punto es importante la inteligencia artificial para que una empresa cambie de despacho o sencillamente se plantee o cambiar o sencillamente plantearse el contratar un despacho de abogados quizá para un tema puntual sin necesidad de sustituir al otro la respuesta era sí claro se tiene que utilizar tecnología tienes que enseñar que utilizas tecnología y que tienes inteligencia artificial pero su reflexión no era esa su reflexión es si tú utilizas inteligencia artificial es cosa tuya tus métricas de rentabilidad y de productividad son tuyas a mí no me las expliques para mí lo que más me me importa es qué sabes tú de mi negocio eso es lo que yo necesito que me digas o que me demuestres que entiendes mi negocio y que me puedes ayudar a evitar riesgos y ahí es donde enlazo un poco con lo que tú decías de ese conocimiento más de consultoría de negocio de no tanto un tema técnico jurídico sino de ser un buen asesor de negocios que los abogados no somos asesores de negocio no se han formado no nos han formado para ellos y ciertamente tampoco es algo que vaya estrictamente con la profesión podemos ser muy buenos técnicos jurídicos y lo sabrá que sean muy buenos conoceros de gestores de negocio pero eso no significa que tú entiendas de un negocio de un sector para eso se requieren muchísimos años de experiencia en un sector y ahí es donde vienen un poco los galones que decíamos entonces ahí claro cómo compites con eso si tú estás empezando es un mensaje de decir ostras entonces yo poco puedo aportar si no tengo muchísimos años de experiencia si no los tengo ¿qué hago? pues a partir de ahí los equipos multidisciplinares es decir montar prácticas jurídicas no solamente con abogados con personas que entiendan de un sector que entiendan de un negocio que puedan gestionar negocios que puedan ayudar a complementar un equipo jurídico multidisciplinar y ahí es donde realmente puedes ofrecer valor y ahí sí que entonces puedes realmente dar respuesta a esa pregunta de la empresa es decir ¿conoces mi negocio? o ¿conoces? pues sí lo conozco técnicamente jurídicamente y además a nivel de pues de sector y de riesgos que al final es de esto ¿de dónde están los riesgos en mi negocio? pues estos equipos son los que deberían realizarse a partir de ahí si derivamos a la parte más de las universidades y cómo debería ser la formación de los abogados pues yo creo que debería ser mucho más multidisciplinar no daña a nadie el conocer cómo se gestiona un negocio ya sea para gestionar nuestro negocio ya sea para entender un poquito el negocio de nuestros clientes todo el tema de tecnologías de cómo prestar servicios jurídicos yo creo que aquí las universidades tienen una responsabilidad enorme en ayudar a los abogados a transformar el sector o a abrazar ese cambio que tanto necesita la sociedad porque al final la sociedad es la que está demandando ese cambio busca este tipo de soluciones tenemos un montón de gente que no tiene acceso a servicios jurídicos pero un montón y un montón de abogados que se lamentan de que no tienen no tienen clientes algo pasa aquí algo falla cuando unos pocos abogados se lamentan de que no tienen clientes y un montón de personas no tienen acceso a los servicios entonces se pueden hacer cosas ahí claro se puede hacer un montón de cosas y de hecho se están haciendo vemos por no citar casas comerciales grandes que están haciendo negocios buenísimos y dando servicio de mucho valor añadido a clientes personas que no podían contratar servicios jurídicos porque no tenían dinero suficiente para hacerlo y se les están dando soluciones y son negocios buenos para la empresa y para esa persona entonces seguramente en las universidades no solamente debe estudiarse esta parte técnico-jurídica sino también incluir una parte de la sociedad quién necesita la sociedad y nosotros como profesionales qué podemos hacer por ellos y eso incluye cómo prestar los servicios jurídicos no sólo leer la norma entenderla y aplicarla sino cómo hacer que la sociedad se pueda beneficiar de nuestros servicios y esto incluye una parte de tecnología por supuesto y de hecho si hacemos un paralelismo te diré que en las carreras de medicina o en las carreras de arquitectura todos los arquitectos salen sabiendo funcionar el AutoCAD que es el programa de diseño para arquitectos los médicos saben utilizar los instrumentos médicos porque los abogados salimos sin saber utilizar las herramientas propias de nuestro sector ¿cómo es esto posible? no debería ser así y esto es responsabilidad de las universidades y tienen que cambiar los programas y los tienen que adaptar para que esto sea fácil porque cuando un despacho se plantee contratar un abogado sea un abogado que lo puedan poner a trabajar con las herramientas que hoy en día están en el mercado Así es y déjame decirte que esto se lo haré llegar a las autoridades universitarias que yo conozco para que entiendan de que no podemos dejar atrás esto porque de verdad está muy bien que podamos hablar historia del derecho y además a uno le fascina eso porque uno no deja de tener esa sangre de abogado pero es una realidad material que es transportar y transformar esos conocimientos en algo real útil para la sociedad y para los individuos que la conformamos o sea el señor que tenga que montar una empresa el señor que bueno se casó y por cosa de la vida se tiene que divorciar el arrendamiento mil cosas el desarrollador inmobiliario y recuerdo mucho una referencia que tú me hiciste de un ejercicio que hacen en los workshops que le dices a la persona mira imagínate que tienes todos los recursos que montesía cuéntanos un poquito también de eso sí esta anécdota también te la conté por lo que veo nosotros damos clases en varios másters de acceso a la profesión que es un poco la pequeña puertecita que nos han dado para poder introducir esto en los alumnos pero ya es después del grado es en los másters pero sí que solemos empezar las clases diciendo mira roja en blanco puedes elegir lo que quieras no tienes limitaciones presupuestarias tienes todo el dinero del mundo que quieras no tienes limitaciones de tiempo y sabes de todo imagina el despacho que tú querrías montar pero sueña y además lo decimos así sueña sueña con tu despacho ¿qué harías? puedes hacer todo puedes contratar a quien quieras y la respuesta mayoritaria siempre es la misma no, montaría un despacho de derecho civil con derecho penal para poder coger casos del turno de oficio y quizás algo de laboral ostras pero esto hace 100 años y ahora sí y hay muchas más cosas por hacer derechos aeroespacial derecho de nuevas tecnologías temas de privacidad que ahora ya mucha gente nos empieza a decir que sí temas de protección de datos pero esto ya está bastante bastante marido pero es que hay muchísimas más cosas muchísimas áreas de especialidad que son absolutamente necesarias y que las empresas necesitan de gente de abogados que sepan de eso y hay un futuro enorme hay un futuro enorme porque lo cierto es y lo decía Richard Saskin en una conferencia que estuve que atendí hace un poquito tiempo porque lo he escuchado también de otros lo que lo que nos imaginamos ahora que la tecnología puede hacer es así de gordo ahora mismo inteligencia artificial y blockchain en realidad lo que se puede hacer es relativamente poquito aún pero en el futuro lo que estas tecnologías van a poder hacer es enormemente más grande que lo que nos estamos imaginando ahora pero muchísimo más muchísimo más necesitamos abogados que que estén ahí que conozcan que sepan y hay muchísimas áreas mira y por supuesto está la parte de filosofía porque te cambia el pensamiento muchísimas cosas yo te confieso que yo me enamoré cuando conocí es más yo llego a conocer el fenómeno de bitcoin es no por la parte económica sino por la parte de que tú puedas pensar la generación de valor al margen de la existencia de los bancos centrales y después cuando tú empiezas a analizar la importancia de las redes distribuidas de que algo puede estar en la nube y está en todos lados y en ningún lugar a la vez entonces la soberanía de los datos por ejemplo si tú eres una institución bancaria que tienes digamos la importancia y lo esencial de mantener en tu país digamos toda la operación no la tienes allí la tienes en otros lados por ejemplo la documentación de que tú puedas todo lo que es la identidad de las personas tenerla en una red distribuida es más hasta ideas que pudieran sonar en extremo anarquistas en el sentido de que tú digas mira dónde reside entonces la soberanía de la guarda de el otorgamiento de la fe pública es más es que hasta en derecho probatorio un documento que esté digital nativo digital y está en la blockchain tú necesitas esa participación del estado a través de los funcionarios como registradores y notarios es decir la el monopolio de la certeza pública el otorgamiento de la fe pública cambia el eje cambia entonces son cosas que hay que verlas y vienen por esa chispita que te abre la tecnología de verdad que es maravilloso sí, sí así es y cuando los abogados lo vean y saldrán alumnos muy aventajados que se darán cuenta de esto y se especializarán por ahí y tendrán y tienen un futuro brillante lo que pasa es que no hacen falta uno, dos o tres hacen falta auténticas legiones de abogados especializados en estas tecnologías ¿tú crees entonces que debe haber abogados que les es necesario aprender a codificar a programar? la pregunta algunos sabrá que sí no todos claro que todos claro que no pero una parte sí porque al final si muchas de estas cosas van a ser blockchain pues a nivel de código pues un abogado que tenga que entrar a conocer qué es lo que ha pasado ahí pues necesita entender ese código estudiarlo y defenderlo o aplicarlo y pues sí alguna parte de los abogados necesitarán aprender a codificar todos no pero una parte una parte sí y pues bueno tocará aprender ¿y te has acercado a la programación? bueno lo he intentado pero la verdad es que es que cuesta un poquito tienes que tener la cabeza estructurada para eso a mí me gusta mucho trastear y sí que tenemos los técnicos que tenemos en Alte Rock siempre me dicen no toques nada digo pero explicarme cómo se hace yo entro cambio cosas y dicen no, no, no es igual es que es un lenguaje es un lenguaje así como tú puedes lo que pasa es que a lo mejor muchas generaciones se les ha quitado con el copiar y pegar porque así como tú haces un contrato de arrendamiento tú pudieras desde cero poder es más arrendamiento y compraventa que hoy en día se han convertido en unos formularios pero cuando tú ves en realidad un contrato no es muy distinto a un código porque tú vas teniendo distintas opciones y dependiendo del supuesto hecho viene una consecuencia y es básicamente el silogismo de la norma por supuesto ya lo vas llevando a una a una ejecución este iba a decir automática pero no o sea pero el código como tal antes de que se ejecute no es muy distinto a un contrato en ese sentido en ese contexto no esto es toda la parte de los smart contracts y creo que también lo comentamos y al final pues los smart contracts son piezas de código que lo que hacen lo que tú dices es ir desencadenando acciones una detrás de otra me acuerdo que estuve en una charla del Santander de la responsable una de las responsables de blockchain del banco y nos explicaba pues un proyecto en los que ellos habían estado trabajando así un poco de prueba y que nos dio a entender de forma muy clara lo que era un smart contract y cómo funcionaba y cuál era el valor del smart contract y se trataba de un supuesto en el que había un cargamento de mercancías que debía un barco que debía viajar con una mercancía perecedera desde Sudamérica hasta España y en el contrato se especificaba en el smart contract se especificaba que esa mercancía debía de llegar un día concreto en unas determinadas circunstancias o estado de madurez de ese cargamento de fruta en ese caso entonces como las tecnologías permiten desde medir temperaturas y humedades etcétera se podía analizar el estado de madurez de esa mercancía y por supuesto se puede conocer la fecha en que está llegando la mercancía a puerto entonces todo esto se podía automatizar con sensores etcétera programarlo y decir y autocalcular la penalización por retrasos o por pérdida de calidad de esa mercancía es decir cuando la mercancía llegaba a puerto se ejecutaba el código y se pagaba de forma automática bancariamente el precio que tocaba en función de si había habido retrasos o no y en función de la mayor o menor calidad de esa mercancía evitando lo que era el pleito o la reclamación en caso de que la mercancía no estuviera en condiciones o hubiera habido un retraso es decir todo automático esto que acabas de decir yo sé que le va a gustar muchísimo a un profesor de derecho marítimo que también es muy pro pro tecnología y todo esto que a veces entonces no sé si te pasa a ti que entonces te consigas a veces una pared con aquella el pensamiento tradicional y a veces uno se consigue con esos profesores que son muy muy cariñosos y a veces yo he conseguido que aquellos más tradicionales son más abiertos que digamos que los recientes graduados que son muy dogmáticos entonces uno como que está en momentos luchando contra la corriente pero estas situaciones actuales no nos dan la razón de que hay que cambiar el mindset a ponerlo en digital me gustaría darte cuenta que la parte de seguros y de transporte marítimo digamos son los que tienen unas grandes ventajas un potencial porque la gran cantidad de operaciones cualquier mínimo ahorro que lo repliques eso conlleva una disminución de costos que a la vez se convierte en una multiplicación de ganancias bárbara y también al usuario porque el usuario lo que va a bajar es porque bajan los costos hay mayor digamos tránsito mayor comercio mayor beneficios etcétera y reducción de la litigiosidad al final absolutamente aunque los abogados litigiosos peleones no les gusta esto porque creen porque el abogado litigante dice y más si trabaja solo este año si me cae el juicio de mi vida con el cual literalmente le voy a dar una patada a la pobreza y voy a salir de esto es posible pero al final cuando hablamos del juicio de mi vida normalmente son juicios son problemas y litigios realmente gordos y esos yo creo que se seguirán produciendo seguirán existiendo estos seguirán ahí pero todos estos litigios pequeños que si dos días de retraso esto todo automático lo pactamos x dinero x dinero menos por x días de retraso que fecha llegó tal registrado con registro automático pues ya está se descuenta de la transparencia automáticamente o sea ya es el banco que tiene la preorden de calcularlo y ya está la verdad es que es interesante y apasionante todo lo que bueno lo que nos viene lo que nos viene y es más lo que ya tenemos y no estamos todavía en la capacidad de saber qué tan profundo ha entrado en nuestro tejido social porque queramos o no ya estamos nadando en estas aguas de la transformación digital hablando de transformación digital quiero volver a entrar en el tema de digital legal exchange ahí tienen unos trabajos espectaculares en el blog he visto que tienen o sea es decir que todas las personas que estén interesadas pueden ir a dlx.org y pueden bajar y ver los trabajos está principalmente todo en inglés o hay también algunos trabajos que pudiéramos o tienes conocimiento de algunos trabajos que en español que la gente pudiera ir, dirigirse descargarlos para empaparse nos estamos preparando nos estamos preparando estamos preparando la traducción de la página al español estamos preparando materiales pero son materiales sobre todo de soporte a la gente que hacen los workshops y habrá también una área para poder descargar guías talleres Michelle de Stefano está haciendo unos podcasts que son en inglés también pero yo tengo agenda con ella para empezar a grabar algunos ya en español y poder así pues ir aportando todo este contenido también a la comunidad hispanohablante en breve lo vamos a tener esto en latinoamérica hispanoamérica han tenido acercamiento han tenido ya empresas que hayan tomado los talleres cómo hacen las personas para los encargados digamos de los departamentos de estas empresas para requerir esos talleres participar en ellos Sudamérica aún no básicamente han sido empresas de Singapur de Inglaterra y de Norteamérica pero tenemos lista de espera de empresas que quieren tomar estos talleres cualquier empresa que esté interesada en hacer estos talleres se puede dirigir a cualquiera de los miembros de Digital Legal Exchange que están en la página web a través del formulario directamente a través de cualquiera de los miembros conmigo misma con Marco en Comisión de Estefano con todas las personas que están que están ahí y ya nos encargamos nosotros de vehicular esto hacia las personas que están todo el día ahí trabajando y dando respuesta a estas solicitudes no hay ningún problema con esto porque me viene a la mente lo que pasa que claro ya a nivel de alta gerencia hablarán todos inglés y pudieran tomarlo perfectamente pero me viene a la mente grandes amigos que están en el sector bancario asegurador el farmacéutico entonces sé que se verían bastante beneficiados con unas ideas y un workshop porque estamos en el momento de replantear el negocio con todo lo que está ocurriendo ahorita que hay que pasar indefectiblemente a la transformación y a la era digital ya me gustaría que me dijeras un poco sobre esta actividad en Singapur es abierta no es abierta hay que inscribirse que podemos esperar de ello si hay que inscribirse es abierta y gratuita además este año cada año se hacía de forma presencial este año por razones obvias pues lo han movido online y ya que se ha movido online han decidido hacerlo abierto y gratuito para todo el mundo la inscripción es gratuita yo creo que en el blog tenemos y en nuestras redes están los enlaces y se puede encontrar tienen página web oficial tienen de todo pero para facilidad pues en nuestro propio Instagram en LinkedIn en Twitter están los enlaces para la inscripción y esto va a tomar parte del 28 de septiembre al 2 de octubre y la idea que tenemos es hacer cosas muy prácticas muy muy aterrizadas para que cualquier abogado o empresa pueda seleccionar el panel que le interese y empezar a tomar acción hacer algo que le ayude por ejemplo nuestro panel lo estaba preparando esta mañana con mis compañeros de panel compañeros de mesa nos vamos a centrar en cómo crear servicios digitales nuestro panel va a estar destinado solamente a esto y nos hemos asegurado que esto es lo bueno que tiene este evento nos hemos asegurado que cada uno de los miembros del panel toquemos este tema de principio a fin es decir a mí me toca la pequeña partecita explicar la parte de Lean Startup porque esto entronca con un emprendimiento que hemos nosotros hecho en Alterwork hemos creado una plataforma de e-learning pues a mí tengo que explicar cómo hemos aplicado Lean Startup pero la persona que habla delante mío va a explicar cómo se define lo que es el buyer persona la persona que va delante mío cómo se identifica la necesidad la persona que cierra cuáles han sido los las cosas los pitfalls y los aciertos los errores y los aciertos es decir está pensado el panel y todos los paneles están pensados de forma que un tema se aborde no que cada ponente hable de su experiencia y descontextualizado el resto de ponentes sino que se empiece desde el principio a fin y haya un recorrido con lo cual van a ser no solo no 20 minutos de cada persona explicando lo que quiere sino hora y media tratando ese tema de forma lineal creemos que es una apuesta interesante muy didáctica y que además creemos que aporta mucho valor a las personas que pueden estar ahí atendiendo mira terminando aquí me inscribo y nos veremos virtualmente ya en Singapur claro hace par de días fui yo un ponente en una actividad bien interesante que se llamó Maratón Fintech Latinoamérica en la cual estuvimos además había desde España unas ponencias desde Venezuela México Argentina bien interesante pero me gusta ese formato del taller en la cual abraces el tema completo desde el inicio hasta el final no te llevas las ideas goteadas que si bien interesante aquí lo vas a ver digamos como ya reflejado a hechos magníficos mi pregunta es mi pregunta es puedo a través de cultura jurídica promoverlo tengo que hablar con alguna autoridad puedo decir es hablé con Eva y me dijo métanse ustedes y es feliz para que conozcamos todo esto o tengo que tienes que elevar esa consulta a alguien para no 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 tú lo puedes promover de la forma que tú que tú quieras no hay absolutamente ningún problema es al contrario cuanto más gente se pueda apuntar ahí a ver los plazas son limitadas también es cierto por un tema de ancho de banda y de capacidad de servidor pero lo puedes promover absolutamente de forma libre y sin ningún tipo de problema al contrario encantados y agradecidos entonces estamos invitando a todos los que sigan a cultura jurídica que se inscriban y nos vemos virtualmente en en Singapur Eva perfectísimo Eva de verdad que estoy súper agradado porque hemos podido conectar temas tan interesantes como tecnología derecho España Latinoamérica ese cielo espectacular que se ve allí disfrutando de lo que queda de verano de este año este año no ha sido fácil ha sido complejo pero más bien para eso estamos para poder ver una perspectiva mucho más amplia y ver como estas tecnologías y el derecho y el pensamiento y la humanidad tenemos que abordarlo claro que sí yo creo que muchos despachos eso espero puedan salir reforzados de este periodo quizá más reflexivo más interno de repensar las cosas y que puedan salir pues esto más fuertes y más preparados para esta nueva etapa que nos depara el futuro así es mira y yo sé que esta no va a ser ni la primera ni la segunda ni la tercera vez de compartir temas tan interesantes ya tenemos una cita te voy a ver allá en en Singapur perfecto Roberto un placer por mi parte a charlar contigo espero hacerlo pronto porque realmente es interesante la charla dale seguro cuídate igualmente hasta luego chao chao